El rock El rock Ahora es tiempo de gozar Si tú quieres saber lo que es el rocán Solo viendo al rey lo podrás cocer Son muchos los que dicen que los han tocado El rey no solo toca sino ¡Sal y bailar! Y dice, me, me, me Ten que tenerlo de bailar Y dice, me, me Ahora es tiempo de gozar ¡Amiria Vidal Vaya! Cuando me puse a tocar la gente a gritar Y tiene un movimiento que no puede ser Cuando toca el lucho me suelto morir Toda la gente se comienza a mover Y dice, me, me, me Ten que tenerlo de bailar Y dice, me, me, me Ahora es tiempo de gozar Si tú quieres saber lo que es el rocán Solo viendo al rey lo podrás cocer Son muchos los que dicen que los han tocado El rey no solo toca sino ¡Sal y bailar! Y dice, me, me, me Ten que tenerlo de bailar Y dice, me, me, me Ahora es tiempo de gozar Y dice, me, me, me Ahora es tiempo de gozar Y dice, me, me, me Ahora es tiempo de gozar ¡Muchas gracias! Muchas gracias Y nos vemos con los años Muchos años Muchos años ¡Muchas gracias! No me te vayas por favor No me sigas No te vayas por favor No me sigas No te vayas por favor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!